bueno pues hoy os traemos aquí un pequeño tutorial de cómo hemos preparado la casa o el recinto de las cobayas para el invierno con un termostato domótico hemos utilizado el módulo doble de cubino con su sonda de temperatura que nos va a permitir controlar la temperatura y encender o apagar el hilo radiante que hemos puesto en el fondo de la caja de las cobayas entonces lo primero que hemos hecho pues es conectarlo y configurarlo con nuestro controlador domótico y don que bueno pues es un extra que podemos añadir a la domótica que tenemos en casa dentro del controlador del y don vamos a poder encender o apagar el hilo radiante o ponerlo en modo termostato y que se regule sólo aquí tenemos una foto del hilo radiante que consume unos 50 vatios que va a calentar el fondo de las de la caja de las cobayas hemos puesto una caja estanca anexa donde hemos conectado todo el módulo y la alimentación y además le hemos añadido para poder ver el interior una cámara bueno aquí hemos utilizado una cámara foscan c1 lite wifi que nos va a permitir pues ver las cobayas ahí ves la sonda también el interior y ves un poco el despliegue dentro de la caja para que las cobayas no se coman el cable lo hemos tamizado con unas telas y bueno pues le hemos puesto sus maderas y sus comedoros etcétera etcétera y aquí podéis ver el resultado no 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 Gracias por ver el video.